Postre helado Para el bizcocho de coco Batir a punto letra 3 huevos con 90 gramos de azúcar Incorporar con movimientos envolventes 80 gramos de harina 4 ceros Y 3 cucharadas de coco rallado Esparcir sobre una placa con papel manteca enmantecado y enharinado Llevar a horno medio por 12 minutos Una vez frío cortar 2 rectángulos Para la crema helada Hidratar 10 gramos de gelatina sin sabor en 50 gramos de agua y reservar En un bol mezclar 300 gramos de queso crema Una lata de leche condensada Y la esponja de gelatina activada baño de maría o microondas Agregar con movimientos envolventes 350 gramos de crema de leche batida a medio punto Incorporar 100 gramos de crocante de maní Y 50 gramos de chocolate semi amargo rallado Forrar una budinera con papel film Volcar la mitad de la preparación Colocar un rectángulo de bizcocho de coco y sobre el mismo disponer 100 gramos de cerezas en almíbar Cubrir con el resto de la crema Y finalmente colocar el segundo rectángulo de bizcocho Llevar a freezer Bañar con baño de repostería semi amargo